qué tal compañeros y compañeras espero que se encuentren muy bien en esta ocasión aprenderemos a descargar una capa vectorial que contiene información de las zonas UTM del planeta para ello nos vamos a dirigir a la página de ucla geoportal dejaré el link en la descripción del vídeo para descargar nuestro archivo hacemos clic en el botón de explorar y hacemos clic en goto resource y automáticamente se comenzará a descargar nuestro archivo lo próximo que haremos es extraer nuestro archivo que acabamos de descargar en este caso ya lo hice está en la carpeta UTM zona aquí podemos observar nuestros archivos ahora lo próximo que haremos es dirigirnos a nuestro programa SIG en este caso estoy trabajando con la versión 3.16 de QGIS y lo próximo que haremos es importar nuestra capa vectorial que acabamos de descargar para ello hacemos clic en el botón de añadir capa vectorial vamos a localizar haciendo clic en los tres puntos una vez que hayamos localizado vamos a seleccionar el archivo con extensión shp y de tipo archivo shp seleccionamos hacemos clic en abrir y añadir y observaremos nuestro nuestra capa vectorial de la siguiente manera ahora para para cambiar la simbología y agregar las etiquetas vamos a hacer doble clic o clic derecho propiedades en la parte de simbología vamos a seleccionar relleno sencillo y en tipo de capa del símbolo vamos a seleccionar línea exterior simple si queremos cambiarle el color podemos hacerlo desde aquí o si queremos aumentar o disminuir la anchura podemos hacerlo desde aquí en este caso lo dejaré con estos valores hago clic en aplicar y se verá de la siguiente manera ahora si quiero agregar las etiquetas con información de las zonas UTM hago clic en en la opción de etiquetas en esta parte selecciono etiquetas sencillas en valor voy a seleccionar zona hago clic en aplicar y aceptar y podremos observar la zona de cada cuadrante ahora si chocamos en la tabla de atributos hacemos clic derecho puedo observar que seleccionar la opción en valor ya que ésta columna contiene los valores de la zona ahora para agregar una cavase en dado caso que no tengan instalado el complemento hHCMX se dirigen a la pestaña complementos administrar e instalar complementos en la parte de todos y en buscar van a escribir hcmgis van a seleccionar y van a instalar en mi caso ya lo hice así que no es necesario una vez que lo hayan hecho cierran la ventana y les aparecerá la pestaña hcmgis seleccionan seleccionan mapa base y seleccionan el mapa base que deseen en este caso seleccioné google satélite y bien amigos es así como podemos saber las zonas UTM del planeta en dado caso que estemos trabajando con algún proyecto y no sepamos en qué zona UTM esta cuadrícula nos facilitará esa información espero que este vídeo les haya sido de utilidad por favor suscríbanse comenten y compartan hasta luego chau